Este día el alcalde de Choloma Cortés, profesor Gustavo Mejía, se ha referido al proyecto de pavimentación en Aldea La Jutosa. El edil informa de los procesos previos a realizar como ser las reuniones con la corporación municipal y la firma del convenio con la empresa privada. Finalmente comenta que con el cumplimiento de dichos requisitos se podrá dar inicio al proyecto de pavimentación. Estamos trabajando en la elaboración del convenio que estaba haciendo porque estamos enlazados con la Secretaría de Infraestructura y Transporte que nos tiene atrasados con una constancia de no objeción sobre este pavimento. Sin embargo, para el día de mañana nosotros estamos convocando a la corporación municipal para sacar ya un acta corporativa para que se inicie a hacer el convenio con la empresa privada. Y yo creo que en esa parte pues la corporación tiene que estar anuente a la aprobación porque eso nos dice el artículo 25 para darle seguimiento. Entonces mañana nosotros estaríamos reuniéndonos con la corporación municipal y darle seguimiento y así automáticamente ya para el miércoles tener firmado el convenio con la gente de la empresa privada, o sea con la gente del Catex y la gente del Grupo Catán para el inicio de la obra en el transcurso de esta semana que viene o de esta semana, porque eso sería el único que viene y luego esperaríamos si viene la nota de la SIP, pues definitivamente la esperamos. De lo contrario nosotros vamos a entrarle a la ampliación y reparación de esta calle porque eso es lo que tiene, porque si fuera construcción tendríamos que tener una constancia de medio ambiente, un permiso de medio ambiente y nos lo tenemos porque es una ampliación y construcción. Lo aclaramos porque de esta manera evitamos un problema legal también. Entonces la corporación municipal en buen uso de las facultades va a declarar, hacer ese convenio y yo creo que mañana nosotros lo hacemos en sesión extraordinaria y iniciaríamos en el transcurso de esta semana ya la construcción de Uresquiela que es la pavimentación de ese 1.8 kilómetros que está a cargo ya de estas empresas que hay que agradecer a ellos porque ellos no han tenido ninguna objeción, prácticamente aquí quien nos ha puesto las trabas y todo esto ha sido la Secretaría de Infraestructura y Transporte. También llevar todos estos procesos en completa transparencia para que los ciudadanos que viven en la aldea La Jutosa pues reconozcan que los trabajos que se están realizando son de manera transparente como lo mencionaba antes. Muy de acuerdo, eso es importante porque los procesos de transparencia, los procesos de seguimiento tienen un requerimiento y nosotros no podemos violentarlos o exaltarlos porque el día de mañana ya pueden manejar ellos que se van a tomar un año esa carretera y si no tenemos ciertos procedimientos nosotros no podríamos hacerlo porque después viene el Tribunal de Cuentas y ellos no andan preguntando si había necesidad o no de tal cosa, por eso nosotros le damos el seguimiento correcto. Sin embargo, nosotros quisiéramos que las cosas se hagan como dicen para allá, trabajando con todo el seguimiento rápido. Pero hay veces que los trámites engorrosos que tienen a nivel de gobierno nosotros no compartimos pero el pueblo tiene que presionar y tiene toda la razón porque es una necesidad y la anuencia de la empresa privada y de la municipalidad a invertir estos 25 millones la tenemos y entonces yo creo que ese seguimiento tenemos que hacerlo con toda transparencia y todo equilibrio para evitar el día de mañana reparos por parte del Tribunal de Cuentas.